Los campamentos de indigentes parecen estar por todos lados en el condado. En algunas ciudades han removido ya cientos de casas de acampar, ya que el fenómeno de las personas en situación de calle se sigue expandiendo. Y precisamente en la ciudad del Cajón ya se instalaron decenas de casas justo a un lado de la carretera y tan solo a metros de distintos negocios. Yasmín Cherif está ahí en vivo y nos habla de una solución diferente a este problema. ¿Qué tal, Yasmín? Adelante. Muy buenas tardes, Marco. Así es esta mañana. Autoridades visitaron este campamento ubicado a un costado del Freeway 67 Sur en el Cajón para acercar la ayuda disponible a las cerca de 30 viviendas improvisadas. Sin embargo, fueron pocos los que aceptaron moverse a un albergue. Un nuevo campamento de personas en situación de calle con al menos 30 viviendas improvisadas ha causado preocupación y quejas entre la comunidad del Cajón. Es tristeza que estén ahí, que estén sufriendo, pero que ojalá que aceptaran un cierto tipo de ayuda. Porque mucha gente sí les asusta pasar por aquí. A partir de febrero, el número de personas instaladas sobre Magnolia Avenue comenzó a multiplicarse, representando un riesgo para la salud y seguridad pública, y obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes para impedir su crecimiento. Lo que está pasando es que personas siguen viniendo, ¿verdad? Entonces estamos tratando de ayudarles a reconocer que hay servicios disponibles y hay otros recursos. En los últimos dos meses han logrado tener contacto con más de 500 personas, pero solo 60 han aceptado ayuda para salir de las calles. Sin embargo, la mayoría se han acercado para recibir algún tipo de apoyo. Si dicen, por ejemplo, no estoy recibiendo mis servicios médicos, necesito aplicar por asistencia monetaria, necesito recibir asistencia de comida, nosotros en este momento los podemos procesar. Para algunos, el acercar los recursos a esta comunidad y brindarle ciertas comodidades vuelve más grande el problema. Si no quieren ayuda es porque les conviene estar ahí. Les dan teléfonos gratis, les limpian todos los días, pues realmente les hacen la vida mucho más fácil. Autoridades aseguraron que continuarán monitoreando la avenida dos veces por semana para intentar que más personas se transfieran a un refugio hasta que sea desalojada por completo. Como vayan las personas cambiando sus hogares o las albergues o se van a otro lugar, los del condado ya vienen aquí, limpian, quitan toda la basura en una manera saludable y luego ya ponen estas barreras para que ya no se acumula otra vez.